Vamos ahora con un hecho que no podemos dejar de mirar y es que el FUDEP, ese movimiento procenderista integrado además por miembros del MOVADEF, entre cuyos dirigentes, ojo, aparecen abogados de Amimael Guzmán, Manuel Fajardo, Alfredo Crespo, pues este movimiento continúa siendo un intenso trabajo político, labor proselitista que ejecuta en las puertas de las universidades, en los mercados, a bordo de los buses de transporte urbano, apoyando marchas de protesta y por supuesto, en cuanta zona de conflicto hay en nuestro país. Vanessa López y Jimmy Rodríguez con imágenes exclusivas de tan dedicada labor. ¡Con nuestro derecho a la participación política! Con PPK a la cabeza, están impidiendo de todas las formas nuestra participación política como una nueva organización que ha nacido para defender los derechos del pueblo. Estos videos exclusivos muestran cómo el Frente de Unidad y Defensa del Pueblo peruano sigue en actividad. El FUDEP está abiertamente haciendo propaganda y sigue recolectando firmas. Eso para ellos es un delito y por tanto nos dicen que somos violentistas. ¡Rechazamos! ¡Es retirado de nuestra solicitud de oficina para acudir a nuestras grandes elecciones! Están en mercados, en el transporte público, en el interior del país. ¡Hemos cumplido con todas las leyes de lo que nos dice el Estado! ¡Que no podemos participar! ¡Que no podemos hacer rica política! Afuera de las universidades, a vista y paciencia de todos. ¡No queremos poder, por una universidad nacional pública, 100 y 100 mil económicas! ¡Por la democracia de la sociedad peruana! Y en cuanto a marcha organizada en contra del gobierno. ¡Abajo la explotación capitalista y la opresión imperialista! Sigue a caso en pie el Plan Amanecer, un plan escrito y dirigido por el mismo Abimael Guzmán, en busca de volver a reactivar sus filas. El FUDEP actualmente está aplicando lo que es la tercera parte del Plan Amanecer y ha incrementado su número de militantes en cuanto a jóvenes universitarios. ¡Están luchando contra la explotación capitalista! ¡Nosotros venimos impulsando la lucha en nuestro pueblo! ¿Cuál es la siguiente fase del Plan Amanecer? La siguiente fase es de sabotaje a este gobierno. Se están infiltrando dentro de las protestas sociales, sea en Lima o sea en provincias, sea en las protestas mineras, y a través de ellas están asusando a la población en contra del Estado. ¡No vamos a enfrentar a la justicia! ¡Que viva! ¡No hay alto rendimiento al imperialismo! Un plan que primero contempló la creación del MOVADEF y luego el FUDEP. Un plan que estaría encaminado y que va consiguiendo frutos, que incluye incluso el apoyo a la construcción del controversial mausoleo. Creo que lo más conveniente es desenmascararlos, dejarlos desnudos y obligarlos a que digan verdaderamente cosas que no las quiere decir, las ocultan, porque si no, no ganan al éxito. Un fin que no buscaría otra cosa que cambiar la constitución de 1993 para flexibilizar las leyes a favor del terrorismo, llegar a la vida política y, claro está, conseguir una amnistía general para que Abimael Guzmán Reynoso salga en libertad. Denunciamos que la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas de manera arbitraria e ilegal ha dado por retirada nuestra solicitud de inscripción. Nosotros, el FUDEP, hemos presentado nuestra solicitud de inscripción el año pasado, el 21 de diciembre, presentando todos los requisitos que la ley exigía. Después del rechazo del Jurado Nacional de Elecciones al FUDEP para la participación abierta en la vida política de nuestro país, su insistencia no se ha frenado. ¿Se creía que prácticamente el FUDEP ya, después de que no participó en las elecciones, ya se había desarticulado, que los simpatizantes, en fin, ya se habían dispersado? No, nada de eso. El FUDEP actualmente está aplicando lo que es la tercera parte del Plan Amanecer y ha incrementado su número de militantes en cuanto a jóvenes universitarios. Es decir, hay más jóvenes de los conos, principalmente captados en la Universidad San Marcos, en la Universidad Cantuta y en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión. Esto en cuanto a acá en Lima. En provincia se están también realizando un trabajo de captación, principalmente en las zonas norte del país. Parte de un plan que iría más allá de un simple capricho, un plan de etapas que hasta el momento va cumpliendo tres. Sí, ahora tienen más jóvenes que antes. El MOVAEF era la segunda parte de la ejecución, que era la imagen en cuanto a captar jóvenes universitarios y mostrar esta imagen ante los medios de comunicación y ante la sociedad. Eso es el MOVAEF. Ahora la tercera parte del Plan Amanecer, que es el FUDEP. El FUDEP acta en organizaciones sociales, a comités de bases, asentamientos, vasos de leche, comercios populares, y también está captando jóvenes ahí. Está utilizando las condiciones mismas de la sociedad para poder hacer una captación dentro de los distritos y recaudar un mayor número de militantes. El Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano sería parte del Plan Amanecer, gestado desde la oscuridad de una celda por la cabeza de Sendero Luminoso. El FUDEP antes tenía reparo en aceptar que el MOVAEF era parte de su estructura, porque se sabe bien que el MOVAEF es el PSP Sendero Luminoso, pero ahora lo aceptan abiertamente. Sí, efectivamente. En nuestra agrupación, como la han venido señalando a los compañeros, hay diferentes organizaciones, y también está el MOVAEF. La siguiente fase es el sabotaje a este gobierno. Ese es el esfuerzo. Se están incentivando, se están infiltrando dentro de las protestas sociales. En otras palabras, para Guzmán, la revolución es una condición social y política. Eso es lo que Guzmán les ha incentivado, les ha influenciado a través de Crescí Fajardo a todos sus jóvenes, sus militantes. Cuando fracasa el intento de inscripción del MOVAEF, agrandan entonces ese Frente Único con un sector de la gente de Antaurumala, otro sector de mineros ilegales, y el MOVAEF, o sea, en el FUDEP está el MOVAEF. ¡Abajo de la persecución política contra el FUDEP! ¡Abajo de la persecución política contra el FUDEP! El trabajo de este Frente no ha parado, está avanzando. La recolección de firmas continúa. Esperan participar en las siguientes elecciones. Esperan ocupar cargos públicos. Van a lugares populosos como mercados para captar adherentes. Hoy, la multa derecha neoliberal, con PPK a la cabeza, representante después de la oligarquía financiera. Este es el mercado Belaunde, ubicado en Conas, en el cono norte, y estas imágenes son del 23 de octubre. Por los estrechos pasadizos de este lugar, gente del FUDEP va con carteles en mano, pidiendo la amnistía general y la reconciliación nacional. Lo que no significa otra cosa que la liberación de Abimael Guzmán de la base naval. Estamos impidiendo de todas las formas de participación política como una organización, como una organización que así es que es popular, que ha nacido para defender los derechos del pueblo. Un hombre va repartiendo volantes y en las cartulinas arrugadas se lee que también exigen participar en la vida política del país y que el FUDEP sufre una persecución, victimizando así su posición. El denunciar ese abuso contra nuestro pueblo, el denunciar nuestro rato y miseria, la denuncia de nuestros niños, el alza del costo de vida, eso para ellos es un delito y por tanto nos dicen que somos violentistas. ¡Con nuestro derecho a la participación política! ¡Con nuestro derecho a la participación política! Este es otro mercado, el de Bocanegra en el Callao, otro punto donde también el FUDEP ha ido a captar seguidores, a recolectar firmas, victimizándose, asegurando que el Jurado Nacional de Elecciones evitó su inscripción a través de leguleyadas, como ellos mismos dicen. ¡A través de leguleyadas! ¡Nos ha retirado! ¡Nos ha solicitado inscripción! ¡Nos viene incultando! ¡Nos viene acusando! ¡Nos viene mentista! ¡A todos los terroristas! El mismo discurso con pancartas y banderolas en manos, aseguran ser un partido político que busca luchar por el pueblo y que injustamente son acusados de terroristas. ¡Abajo la persecución política! ¡Contra el FUDEP! ¡Abajo la persecución política! ¡Contra el FUDEP! El FUDEP actúa desvergonzadamente, actúa a vista y paciencia de las autoridades, de la policía, de la gente, del gobierno, de la sociedad. Se están infiltrando en cualquier tipo de convulsión social. Cuando hay paros, manifestaciones, huelga, ahí están. Si bien ellos no son los que incentivan a que se levanten, están detrás del tema o están apoyando a las bambas, las marchas contra el TPP, están siempre asusando, ¿no? Claro, eso es su visión, es que hemos dejado la lucha armada, pero la ideología, los planteamientos, nuestra visión anticapitalista, sigue persistente, ¿no es cierto? El 4 de noviembre, también participaron en la marcha contra el TPP. Están en mercados, en marchas, también en el transporte público, como se ve en esta fotografía. Los planillones se llenan y cuántos han firmado sin saber que se trata de un grupo ligado a Sendero. En este otro video, increíblemente, se ve a gente del FUDEP, afuera de la San Marcos, tratando de captar a muchachos. También en el interior del país, en puntos alejados, en ciudades también cercanas, en la costa, en la selva y también en la sierra. Hemos cumplido con todas sus leyes, pero ¿qué nos dice el Estado? Que no podemos participar. En agosto de este año, en Lambayeque, este militante del FUDEP se dirigía hacia la gente, en plazuelas, calles y mercados. La inseminación de nuestro país es producto de que nuestros jóvenes no quieren ir a trabajar con un salario de misericordia. ¿Por qué es así? Acepta que están detrás de todo conflicto social. Apoyando la lucha de Bagua, de Conga, contra las bandas de Gapurinos, porque no queremos ver nuestro país saqueado. En el Cusco, la participación fue más descarada. Regalaban galletas por una firma. Están regalando también ustedes galletas para... Es de forma simbólica. Es de forma simbólica un agradecimiento por el apoyo. Sí, es totalmente lamentable. Estamos viviendo en un proceso de expansión del sendero luminoso y en una sociedad que está cayendo en la agnesia. Creo que lo más conveniente es desenmascararlos, dejarlos desnudos y obligarlos a que digan verdaderamente cosas que no las quieren decir, las ocultan, porque si no, no ganan alertos. Con PPK a la cabeza están impidiendo de todas las formas de participación política como una nueva organización que han nacido para defender los derechos del pueblo. Cuando estaban armados, ¿quiénes no los tenían que enfrentar? El ejército, la DIRCOTE, la Marina, pero cuando ya no están armados porque no matan a los policías, no ponen coches de bombas, ¿quiénes los enfrentan? No va a ser el capitán comisario de la Guardia Civil, pues. Si se lleva a cabo o no el plan del mismo Abimael, dependerá de que se lo frene ya. Como ve, el FUDEP se está infiltrando en todo espacio descuidado por el gobierno. El pensamiento Gonzalo no ha desaparecido. Al parecer, se fortalece con el tiempo y lo que vamos heredando a la par es también un país desmemoriado que no quiere recordar. Es ahora que se debe detener, exirpar de raíz un mal que ahora anhela la vida política. Ojo también que el fallo del jurado nacional de elecciones que rechazó la inscripción de FUDEP como partido político fue porque no reunió el número de firmas válidas necesarias para hacer un partido. Precisamente, llegó a 189.585 firmas válidas cuando de acuerdo a la normativa tenía que presentar válidas 493.992. Vamos que la diferencia es enorme. Lo que está claro es que siguen en ese intento. El problema es que mientras FUDEP está trabajando políticamente, tratando de sacar provecho de cualquier descontento, la pregunta es qué están haciendo los otros partidos políticos democráticos que no apuestan por la violencia. ojalá esa cancha no esté simplemente en abandono. Hacemos una brevísima pausa y regresamos con lo último del programa.